Hola a todos, pues bueno, hoy os quería enseñar cómo cebar el langostino de forma muy sencilla. Vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos el langostino, en este caso es langostino congelado, podría ser también fresco. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cortar la cabeza y reservamos esta parte de aquí. Lo que es la parte de la cabeza la reservamos. Ahora pelamos el langostino y cortamos un trozo. Y lo pinchamos en el anzuelo. ¿Veis? Lo he pinchado y ahora va a salir por aquí la punta. Le damos la vuelta, lo tenemos así, le damos la vuelta así y lo volvemos a pinchar. Ahí nos queda el anzuelo escondido. Si queremos lanzar cerca lo podríamos lanzar así. Y si queremos lanzar un poco más lejos, le podríamos dar unas cuantas vueltas de hilo de licra o hilo de elástico. De esta manera nos va a aguantar mejor el lance. O si por ejemplo hay mucho pescadito pequeño, mucha hemorraya, que se nos coma el cebo, pues de esta manera nos va a aguantar más. Si queremos que aún sea más efectivo, la parte que hemos guardado de la cabeza la apretamos y nos saldrá este líquido. Es el líquido ese que nos comemos cuando chupamos las cabezas y las gambas, que nos gusta mucho. Pues esto es un poco lo mismo. Lo frotamos por el langostino y se nos va a quedar todo impregnado del líquido. Esto lo podemos preparar en casa, tenerlo en un tupper, con todos los langostinos ya pelados y preparados y con todo el jugo de dentro de la cabeza. De esta manera se va impregnando y coge mucha más olor. Pues nada, una manera simple de cebar el langostino y muy efectiva. Espero que lo probéis y os funcione. Hasta la próxima. Gracias.